Alguien decía que yo te odiaba en silencio, pero es mentiras, tú sabes bien que te quiero, si yo no puedo odiar las caricias tuyas. Un amor ejemplar y eso me permitió cantarle a ella y a la naturaleza, uniendo las dos bellezas en cada una de las estrofas que hacía. El amor mío es el campo, yo tengo el alma campesina. La canción dice, alguien decía que yo te odiaba en silencio. Por mi modo de adorar te odio el olvido, por las plantas y los ríos amo la tierra, amo por sentimental lo peregrino. Cuando se busca la paz, amo la guerra. Y escribí la segunda estrofa en unas piedras. La recuerda con esa alegría. Ahora más porque siento que le fallé. Hoy que no está conmigo, es que más falta me hace. La canción dice, alguien 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 Si escuchábamos a un compositor lleno de sentimientos Un compositor amigo de sus amigos Javier Rodríguez Romero El Yesca de Villanueva Guajira Un compositor que por muchos años se ha dedicado a escribir canciones Entre estas obras musicales Está la que le grabó Poncho Cote Jr. en 1981 Al lado de Jesualdo Bolaños, Ojos de Luna Alguien decía que yo te odiaba en silencio Pero es mentiras, tú sabes bien que te quiero Con él recordamos sus inicios, su vena musical Y por supuesto nos contará la historia bien detallada Cómo empezó a escribir esta inolvidable canción Este programa va dedicado a la memoria de quien fue su musa de inspiración Yoleida María Camelo Torres Hermano Checho, para mí es un orgullo pues Hacer parte de los protagonistas Que tú entrevistas en tu programa Y que el mundo entero conoce Mi nombre es Javier Rodríguez Romero El autor de Ojos de Luna De Colombia para el mundo entero Cuéntenos de esa historia musical Que ha tenido que empieza desde aquí Desde su tierra Villanueva Checho, esta canción Me la inspiró La mujer más linda Que pudo tener el cafetal En su juventud Mi novia en aquel momento Después mi compañera sentimental Hoy está en el cielo Del lado de la luna Iluminándome Como siempre lo hizo En la tierra Yo heredo la vena musical De unos divos Yo me crié con mi abuela Angelina Y ella Tenía dos hijos acordeoneros Que no fueron reconocidos En la pasta sonora Pero que en las parrandas No podía haber una parranda Sin la presencia de ellos Acá en Villanueva Y de ellos fui aprendiendo Pues Heredo La parte La vena musical No aprendí a tocar acordeón Porque no era No era lo mío Yo siempre La letra La poesía Era lo que me Fue a lo que me enfoqué Y lo que me Me gustó siempre Porque Ellos tocaban Y yo cantaba De pelado O echaba versos Hasta que fui Metiéndome En lo de la canción Hasta constituir Unas obras Inmortales Como Por ejemplo Ojos de Luna A qué edad Se dio cuenta Que usted era compositor Yo me di cuenta Que era compositor A los 16 años Que pude Hacer una canción Completa Porque al principio La inquietud Solo me permitía Hacer versos Pedacitos Por ahí Que Hoy por hoy Se perdieron Y yo creo que eso Nos ha sucedido A todos los compositores Hasta que hice una canción A Yoleida María Camelo Que era mi novia En aquel momento A quien le hice Ojos de Luna Todas las primeras Canciones mías Se las hice a ella Siempre Un amor Ejemplar Y eso me permitió Cantando Cantarle a ella Y a la naturaleza Uniendo las dos bellezas En cada una De las estrofas Que hacía Y Si Eso me llevó A hacer Las canciones Que hoy me identifican Frente a un mundo Que ama Al vallenato Por siempre Cuando Poncho Cote Junior Le graba esta canción Fue en el 81 Pero esa canción Estaba compuesta Muchos años atrás O eso fue cerquita De esa fecha Esa canción La hice yo En la primera semana De febrero De 1980 Yo tengo un hermano Que vivía En una finca En la cordillera Y el amor mío Es el campo Yo tengo el alma Campesina Y por eso Mis canciones Siempre hablan De la naturaleza Y del amor Que un poeta Siente Por una mujer De allí Una tarde Decidí venirme Al pueblo Y En el camino Comencé A tararear Estos versos Que hoy Los conoce El mundo entero Y llegando Al pueblo Esta canción Tiene una anécdota Que me encanta Porque En el 80 Era un solo Fiestón Todo Colombia Por la bonanza Y por Había mucho ruido En el pueblo Cuando llego Al pueblo Ya era de nochecita Y me iba a devolver Nuevamente Para la finca Porque Presentía Que se me iba a olvidar Lo que había hecho Me gustaba tanto Que me erizaba la piel Cuando yo repetía Los versos No tenía lapicero No tenía grabadora No tenía hoja Eso fue A mente Corrida Yo tenía 17 años En abril Cumplía los 18 Alguien decía Que yo te odiaba En silencio Pero es mentira Tú sabes bien Que te quiero Si yo no puedo Odiar las caricias tuyas Juro que sueño Con esos ojos de luna Si en el alma De un poeta No existe el rencor Si es de noble sentimiento No existe el olvido Mientras sueñes con invierno No muere la flor Que da el perfume agradable A todo tu camino Letra y melodía Al instante Esa melodía y esa letra Nacieron en el mismo parto Son gemelas Mi paisana Mi vecina Mi amor del alma Ella me inspiró Estas joyas musicales Alguien decía ¿Quién era ese alguien? La canción dice Alguien decía Que yo te odiaba En silencio Eso lo escucho yo En una vecina Porque mi suegra Vivía en Venezuela Y venía Cada dos, tres años Y una vez Y no me permitían Visitar a mi novia Y una vez Llegué al Sardinel Y ella me dijo Aquí está mi mamá Y sin querer Queriendo Como dice uno Escuchamos por la cerca Que una vecina Le decía Él es hijo De un mujeriego Él va a hacer lo mismo No te conviene A tu hija No le conviene Ese muchacho Porque mira De donde vienen ellos Y como aquí La fama mala Se riega tanto Entonces yo Escuché eso Y como yo Si sabía Lo mucho Que yo la tenía Dentro de mi corazón Salí con Una canción A defender mi honor Y hice Fue cuando me nació La canción Lo que le comentaba La señora Vecina A mi suegra Me sirvió Para iniciar la canción Me hago más compositor Por tu mirada Sé que soy sentimental Por tanta pena Lo negro de tu cabello Me acobarda Como en noche soledad La luna llena Sé que voy Ni un colibrí De Dalia en Dalia Pero siempre estoy Al frente De ti negra Ahí hice Hice una estrofa Completica Y estaba Tan nervioso Yo porque Uno a veces Se pone nervioso Cuando está Haciendo Una canción Y hay algo Que Poncho Zuleta Dijo Hace años Y no se me olvidará Jamás Es que yo siento Gran emoción Cuando compongo Un paseo bonito Así me sentí yo En ese momento Y me iba a devolver Para la finca Pero ya era de noche No tenía linterna No tenía nada Y me arriesgué Yo no dormía en la noche Repitiendo esa canción Pero repito Eso era fiesta Por todas partes Y los equipos prendidos Y a las 5 de la mañana Me fui para el río Sin lapicero Yo antes no usaba Ni cuaderno Ni lapicero Y escribí la segunda estrofa En unas piedras Y le pasaba la vista A lo que había escrito Y así me fui aprendiendo La canción Mi oficina era el río Porque el río Villanueva Es un río De aguas llenas de melodía Sé que te hablan mal de mí Es para verte sufrir Pero pruebo que te adoro Con el corazón Voy a dejar en tu ventana En medio de un jazmín Una lágrima del alma Y un verso de amor Por mi modo de adorar Te odio el olvido Por las plantas Y los ríos Amo la tierra Amo por sentimental Lo peregrino Cuando se busca la paz Amo la guerra Por lo noble de mi alma Amo el camino Amo el camino En su casa Yo canté unas canciones Y le cantó una canción Que ya yo tenía caída La que también la grabó La canté y salió Y salió erizado Y dijo Mira me erizado todo el cuerpo Que barbaridad de la canción Esta canción Esta canción la voy a grabar yo No me dijo que iba a grabar las dos Pero yo también quería salir Me gusta mucho la música de Poncho Cote Lo que él hizo Y pues yo feliz y contento Acerté que grabara las dos canciones Por tu inocencia Es que te amo con locura Son mi existencia Tus ojos bellos de luna Di que es mentira Si dicen que no te quiero Describí esto ¿Cuál fue la reacción de ella? La reacción de ella fue Con un beso Es muy bella Gracias por describirme de esa manera Ella murió hace tres años precisamente Hizo tres años el 26 de junio Y tenemos cuatro hermosas hijas Y sí, ya fue el amor de mi vida siempre Y aunque uno tiene sus escapadas Pero yo en la canción se lo expliqué muy bien Cuando digo Sé que voy ni un colibrí de Dalia en Dalia Pero siempre estoy al frente de ti, negra Al ver que ya no está su esposa Pero que de una u otra manera la canta, la escucha La recuerda con esa alegría Ahora más porque siento que le fallé Porque conformé otros Pero hoy que no está conmigo Es que más falta me hace Y sé que debí respetarla más Por tu inocencia Es que te amo con locura Son mi existencia Tus ojos bellos de luna Las letras de mis canciones Nunca las hacía en cuaderno, en libreta Yo las escribía en las rocas del río Y ahí me las aprendía Después sí las depositaba en una libreta Cuando llegaba a mi casa Pero yo las escribía Me encantaba eso Alguna vez me llevó un cuaderno Y empecé a echar pedacitos de papel al río Esto no me gusta Esto no está bien Y así sucesivamente Entonces decidí trabajar con la mente Más que con todo Poncho sí me grabó varias Otras Pero es que ojos de luna No ha dado espacio La mayoría de mi repertorio está inédito Y se las ofrezco a cualquier artista Que quiera grabar una canción llena de poesía De melodías originales Que yo las tengo En Villanueva estoy Para repartirle canciones A todos los artistas Que tomen a bien mis temas Me hago más compositor Por tu mirada Sé que soy sentimental Por tanta pena Lo negro de tu cabello Me acobarda Como en noche soledad La luna llena Sé que voy ni un colibrí De Dalia en Dalia Pero siempre estoy al frente De ti negra Ojos de luna Así ome todo Tan así es Que estoy frente a un hombre Que diario Hace entrevistas Para que el vallenato Siga rompiendo fronteras Por eso estamos juntos Checho Porque Ojos de Luna Nos une Y así me ha unido a mí Con todas las personas Que me aprecian En este mundo Maestro Una de esas canciones Que nos pueda cantar Un pedazo de algo inédito Que tenga Se titula La historia De mi pena Y dice Si tú Me negaste Corazón Lo bello Y lo dulce De tus labios No debes Preguntarme Mi amor Que tengo Que estoy Desesperado Un día Vi en tus ojos La pasión Que busco Para el resto De mis años Me puse A tus pies Sin condición Y hoy dices Que nunca Me has amado Yo vivo Tomando Porque me has Negado Mi vida Tu amor Tú tienes La culpa Y todavía Me preguntas Por quién Bebo yo Te quise Bastante Pero me apagaste Mi luna Y mi sol Nublaste Mi vida Y todavía Me criticas Los pasos Que doy Tú Conoces La historia De mi pena Tú No tienes Que criticarme A mí Si dejaste En pedazos Mi alma Buena Es muy triste Mi camino A seguir Si dejaste En pedazos Mi alma Buena Es muy triste Mi camino A seguir El Yesca Tiene canciones Para brindarle A su gente Esa es una muestra De ese es un botón De la camisa Y hay muchos botones Así como es Porque el Yesca Muchos lo conocen En Villanueva Por ese Por ese apodo El 99% En Villanueva Me llama El Yesca El Yesca Es porque Aquí no se escapa Nadie De un apodo Y si da La razón Más ligero Sucede Que yo sufri Un accidente A los 13 meses De nacido Y mi hermano Se llevó Un anafe Por delante Y me cayeron Las brasas Y me cayó Una olla de tinto Que había puesta Sobre el anafe Y como Yesca Es candela El fuego De una vez Me pusieron El remoquete ¿Puede ponerlo Aquí en la cámara? Claro El accidente Aquí está La señal El que lo quiera Contactar Con mucho gusto Para los que estén Interesados Con canciones Claro Con todo el gusto 300 547 7672 Ese es Mi contacto Y canciones Hay aquí en Villanueva Buenas Llenas de poesía Las tengo yo Para aquellos Intérpretes Que quieran Sostener El vallenato Verdadero El vallenato Del mensaje Profundo El vallenato Que te pone A enamorarte El vallenato Que te inspira Cosas bellas Maestro Muchas gracias Por estar aquí En Checho Díaz Vallenato Era un deseo Nos contar algo De esta historia Porque Ojos de Luna Está para Mucha generación Y nos despedimos Con un pedacito De esta canción Un acapelazo Alguien decía Que yo te odiaba En silencio Pero en mentiras Tú sabes bien Que te quiero Si yo no puedo Odiar las caricias Tuyas Juro que sueño Con estos ojos De luna Bueno y quien más Que contándonos La historia El mismo compositor De esta hermosa Obra musical Ojos de Luna Muchos habían Escuchado la canción Algunos no conocían Al compositor Para eso son estos videos Para ilustrar A todos Nuestros seguidores Espero les haya gustado Todas estas anécdotas Estas historias Que hacen parte De nuestro Folclor vallenato Nos vemos en una próxima Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo